...que intervenieron en la detención de los periodistas y adicionalmente en base al diálogo y a la disposición obviamente con la clara exigencia de parte de sus compañeros periodistas de que haya un respeto y restrito a la libertad de expresión y de mi parte el compromiso también para que en los hechos se pueda dar también acordamos que además de la sanción tenemos que seguir avanzando en comentar, pues es una cultura donde tengamos muy claro que una parte esencial del desarrollo de una comunidad es precisamente respetar el libre ejercicio periodístico en ese sentido acordamos que las diferentes o distintas agrupaciones de periodistas que hay aquí en Chihuahua se incorporan al Consejo, al Comité Ciudadano de Seguridad Pública Municipal para que desde el comité donde están participando más de 70 organismos de la sociedad civil este punto que hoy nos reúne puede ser un punto de agenda primordial principal para estarlo teniendo de manera continua de ahí se podrán desprender algunas acciones de supervisión otras de capacitación a los policías y lo demás que vaya saliendo de común acuerdo con las organizaciones de periodistas con el consejo y la opinión de los integrantes del Comité de Seguridad Pública Municipal